No, rayos, a ver... Ay, no... Oigan... Hay luchas antes... Tal si... Jugamos Among Us, pero con todos... Somos veinte... Creo que el máximo será los seis impostores... Pues unos cinco impostores... Le pasa... Bueno... Pero si soy el impostor... Yo voy a lanzar guisantes... Pum, pum, pum... Si, está bien... Trato... Si, pero ya no tengo menos... Ah, si es cierto... Pero este reto que ganes a este... A este de este, tienes que... Tener siete, siete, siete... Bueno, esto se rompió porque... Estoy en nivel dieciséis... O quince... Quince, yo también estoy en nivel quince... Si, quince... Y pues... No rompí... Ok, ya está bien... A ver si puedo ganar... Ah, yo no lo hice... Yo no tengo brazos... No sé qué salió... Se volvió... A ver... Este va a ser para ti... A ver... Casi siete... Son casi siete... Ya vamos a jugar a mancos... Dile a los demás... Ya boomeran... Hola... Vamos a jugar a mancos... Dile a los demás... También la enseñanza antes va a decirles que vamos a jugar a mancos... Van a ser cinco impostores... Son muchos... Si... Ok... Unos después... Ok, ya le dije a todos, pero... ¿Cómo quito esto? Bueno, con esos juguetes... A ver... Listo... Ahora sí vamos a jugar... Los impostores... Son todos los lanzegizantes y los girasoles... Que bueno que me toque impostor... Así... Ya puedo hacerle con mis rayos de sol... Así ya voy a poder... No le voy a hacer para el de Kill... Porque yo no tengo efecto... Ni poder... Nada... Solo... Lanzar monedas... Si... Me toque usar el impostor... Voy a lanzar cuatro guisantes... Y me dijo... Lanzé guisantes... Que iba a tirar... Un guisante... Si era el impostor... Así que... Creo que no va a haber confesión en la idea del video... Si... ¿Electricidad? Si... Ya no hay tareas... Solo falta de los cables... Que está acá... Ok... Por si los cuatro son impostores... Yo me voy... Ya no puedes pasar... Esa tarea de la tarjeta... No puedes hacer otra... No, no puedo... Están haciendo acá otra tarea... En comunicaciones... Ay... Ok... Yo voy a hacer... La misma tarea... Bueno... Voy a hacer otra mejor... Voy a hacer... La de expulsar basura... Ya se tardó... Voy a... Explotar meteoritos... ¿Tienes Gracias.